Acción Patriota Pero ahora venir y sumar este proyecto que es un proyecto concreto, es un proyecto que ya está de una vez definido, además de eso que es parte de la costumbre, de la tradición y forma parte de la dieta de los guatemaltecos, especialmente en los hogares en donde más desnutrición crónica están padeciendo los niños. Yo creo que esto es una solución para hacer la lucha precisamente y bajar los índices de desnutrición crónica.